14 de octubre de 1997, Ruinday estrena su quinto álbum de estudio, Nimrod. Nimrod se caracteriza por su experimentación y diversidad musical, además contiene elementos de música folk, surf rock y ska. Además en este álbum se aprecia un cambio notorio en la voz de Billy Joe Armstrong a comparación de sus álbumes anteriores. Nimrod recibió críticas generalmente positivas donde elogiaron la composición de Billy Joe, aunque él mismo mencionó que este es su álbum menos favorito de todo Green Day. La banda también se embarcó en una extensa gira para promocionar este álbum, en el cual visitaron Latinoamérica por primera vez en 1998, pero no en todos los países como en el 21st Century Breakdown y Revolution Radio Tour. Cuenta con 18 tracks, donde se incluyen los sencillos Nice Guys Finish Last, Head in a Right, Red Undone, Let's Write In y Good Riddance, cada uno con su respectivo videoclip. Nuestra Alien pregunta de hoy es, ¿cuál es tu canción favorita de Nimrod y tu opinión acerca del álbum? Deja sus respuestas en los comentarios. Suscríbete para ser el primero en recibir las noticias de tus artistas favoritos en Alien News. Checa nuestro episodio anterior oprimiendo a la izquierda o a la derecha para ver nuestra playlist con todos los episodios hasta el momento. ¡Suscríbete al canal!